muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un domingo bien estamos en otro capítulo más de bay marine y este es el segundo capítulo ya a partir de aquí yo creo que ya nuestro amigo bory nos podrá acompañar en algún momento supongo que se podrá unir directamente en la partida o antes de la misión bien les explico rápidamente como estamos somos titus el personaje principal que están viendo en pantalla aquí arriba en el caso de youtube y aquí a mi lado en el caso de hay tus capitán que fue deshonrado sabemos que salvó al mundo porque más o menos bien el amigo bory jugando el space mariguno este lo juzgaron porque obviamente usó un poder que no debía usar vale por lo que me ha contado estos tipos de los ultramarines básicamente sirven a alguien como adolf adolf hitler vale básicamente es la santa inquisición pero espacial llamémoslo así en resumen si no saben qué cosa es la santa inquisición básicamente cualquier hereje o cualquiera que no crea en cosas de ellos lo matan listo punto se hace la voluntad del emperador y se acabó así que bueno ahorita nos están atacando algo que se llaman los tiránidos que son como los alienígenas espaciales de las de turno la mantira nidos y pues bueno nos mataron por así decirlo mataron a titus nos salvaron y nos restituyeron al cargo que teníamos anteriormente porque antes nos habían mandado a los vigías de la muerte que al parecer los vigiar a muerte es como el escuadrón de deshonra al que mandan a las misiones imposibles vale para que nos maten al final de cuentas cumple la primera parte ya luego entre los ultramarín como los hoy somos más poderosos vale y los mejores en fin vamos al juego ahora nos han mandado con un equipo y vamos a ver dónde tenemos que recuerden que para los que quieran jugar el juego básicamente pueden jugar hasta tres personas que pueden invitar a la gente ya las han perdido pero los tiránidos están lanzando salvas de esporas considerables a esas armas me sorprende que los cadianos hayan resistido tanto esperemos que este mi amigo Boris se conecte ya vemos que pero los hermanos viveu altareus y él forman el resto de su escuadra alguno de ustedes se ha enfrentado a tiranidos solo estos últimos dos días entonces hay mucho que arrepentir lo estoy deseando no la nave espacial loco venga pues nos vamos en la lanzadera esas cargas explosivas no están bien aseguradas saben lo que pasaría si alguna se saltase todas las naves salientes necesitan munición adicional maldición de alivado vaya a buscar a un tecno sacerdote que le apriete los tornillos de ese medio cerebro tarea abordada se han aumentado todas las tareas de vigilancia consulten sus LOL LOL los convirtieron en máquinas y por eso tienen que buscar a un sacerdote mágico es una mezcla rara entre magos y sacerdote que pedo a la droga el teniente titus se une a nosotros christoph algamer seguiremos dice pero ese me tuyo es gigante o qué onda al mono el mío así es estos monos son grandes son altos con humanos modificados en teoría todos ellos son humanos modificados algunos más humanos que máquinas y otros más máquinas que humanos por lo que entiendo objetivo de la misión reúnete con el astro defiende los desplazamientos y no se ha salido y los dos empollones de turno que son mis ayudantes y yo obviamente los otros tipos son los que se pueden morir por ahí ese güey señor fue vigía de la muerte no lo tengo de la mano nada porque quiero cabrón me dio ser un gran honor cállate la puta boca no es que como puede servir con usted también lo es llegando a zona de desplazamiento vamos de esos galardones nuestro teniente tiene más de 200 años no nació siendo primaris es verdad y le ha arrebatado el mando jajajajaja cállate el puto te quitó el mando este es la puta boca no mira se están haciendo mierda ya abajo ten pie soldado defienda el flanco oeste y reabastezcan esos bolteres pesados tenemos la caballería hermosa tres putos gigantes mi lord mayor cercana octavo regimiento de cadia mayor póngame al día esas bestias han tomado las armas orbitales acorralándolos en este campamento y se preparan para atacar Lireo llévese al Tareus y a Elion y quédese aquí para asegurar el campamento si hermano mayor debemos llegar a las armas defensivas si mi lord sígame vale vamos a ver que nos prepara el juego la situación ha empeorado esas malditas cárgolas contaminan los cielos los tiranidos han tomado las armas orbitales así es los interesantes ataques dificultan lanzar una contra ofensiva dice se parece a la película de furia de titantes mmm 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 mayor se acercan más por el este refuerten el flanco este acompáñelo ayudaremos en la defensa muy bien mi lord pero no tiene fin eso ya lo veremos espero que lleve la cuenta hermano ya lo creo mora dice black y no carga una espada oh venga si si cargo una espada o el cargo una espada más bonita esta es la gloria de ultramar Cristo Valga Mert dice pero en teoría black ustedes no son los malos de esta historia Eh, no sé No sabría decírselo Mora, dice Esa es para combate cuerpo a cuerpo no Sí No dejen a ninguno en pie Recargando Objetivo destruido Mora, dice Pero ese planeta es de ellos Lo están invadiendo No, ellos están invadiendo Tengo que recargar Vale, me quedé sin balas, cabrón Tengo munición ¡Suscríbete! A la izquierda. Cristo Balgamer. Dice. Oses son como neutrales. Ayudan a algunos pero si alguien se revela contra ellos, ellos los matan algo así. Algo así. Impacto directo mayor. El octavo, nunca falla. Ya. En esta base todos les deben la vida mis hombres. El emperador nos protege. Para alcanzar las armas de defensa orbital tendremos que atravesar la bunda. Hermano Lireo, ayude a los cadianos con las líneas defensivas y avise cuando acaben. Sí, teniente. No llevará mucho. Vale, a partir de aquí ya dejamos la suerte de batalla, ¿no? Las armas orbitales están al otro lado del pantano. No bajen la guardia. Los tiranidos estarán esperando. No sé qué carajo me estoy poniendo pero bueno. No pasarán por aquí. Ah, mira. Tendieron un arma nueva. Una sierra. Armas pesadas y ya está. Estos cascarones están por todos lados. Máquinas vivientes y orgánicas. Así es. Ah, vale. Se cambia con esto. Tome uno. Vale, esto es para decirle a los soldados que se muevan. Dice. Black la sierra es mejor por la forma Black. Sí, ya la agarré. De hecho la sierra debe hacer más daño seguramente. Recargando arma. No me extraña que vi. A la sierra, ya la tengo. He intentado contactar con la Storntalon abatida. El hedor del lodazal era indescriptible. Varios miembros del grupo se ahogaron en sus aguas. El alcance de la infestación tiránica todavía es desconocido. Mora. Dice. También por la forma de los dientes hace más daño. No lloraría por este mundo. Ya ha tomado demasiado. No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, vale, esto es más lento. Un buen regalo de la Forja. Emancipén. No se queden quietos. Recargando. Esta madre se mimetiza seguramente. no se queden. No se queden quietos. Es como se mi lado va no ser confiados solos. Caja. No es que no lo se pierdo nuestro lado. Fue que預備 en el sistema en el sistema. Entra agua, ¿ examples Eine? Por paso. Na! El 1-11.. El 1-11. Qué jakeroso, uuuh. Mora. Listo. Justo viene y te agarra el más gigante jajar. Cerda. Toma, hija de puta. Es un turno de sacarte la mierda yo, cabrón. Cerda, no tengo vida ya, boom. Mora. Dice. La acusa el doble dispara y cuando lo veas más cerca, cortalo. Ah, dios. Ah, dios. No. 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 Me vengo. Merda. Terre. Te va a cargar. No. No. Pero sí. Tierra, yo ahora ya no tengo balas. Mora, dice, el agua se ve muy definido con el reflejo. Sí, sí. Y eso que le bajé no la tengo al 100%. Vale, sí me bajó bastante la mantis. Prácticamente me dejó muerto. La influencia que controla su mente colmena los hace actuar como uno solo. Balas allá, ¿no? Muy bien. Recargando armas. Igual, igual y el juego me va a pedir que pelee mucho. Algo que usualmente no me gusta, pero bueno. Mora. Dice. Black, pesando a coño, tengo la espada jajaja después que lo tenía encima. Ya sé, wow. Cuidado, las esporas detonan al detectar amenazas cercanas. Entonces tomemos la iniciativa y destruyámosla. ¡Mora! Dice. Black imagina que es navia y se te ave fácil. ¡Cardiendo cargador! Los doctrinos de compadre son poco ortodoxas, pendiente. ¿En qué compañía sirvió antes de... Preservir al emperador en otros lugares. ¿Mi guía de la muerte? Sí. Un día también espero que os mantéis dicho. Que supiera para qué se lo guía. Avancemos. Tengo que recargar. Mora. Dice. Todavía me sorprende que con la guerra y todo aún tenga vegetación. El emperador maldiga a estas alimañas. Tenemos que pasar. Elimínenlos, y continuemos. Recargar. ¡Vamos! 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 que recargar reabasteciéndome recargando para puta madre hija de perra no se está disparando supongo que estas eran bombas igual no las vi en este momento es que explotan pero no se si son bombas o que pedo vale tengo poca vida digo poca este no tranqui tranqui osea si la paré pero es que la tipa ataca varias veces es que me gasté los estimulantes vale no sabía que se gastaban no sabía para que eran y tampoco el juego me dijo nada solo vi que todos los tomé pero no sabía yo para que por eso también estoy jodido pero ya 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 estamos bien en teoría vamos bien no creo que vayamos tan mal mora dice black la cosa que explotó era algo tipo bomba si me imagino que si con quien tu equipo vale fragmento reabastecimiento venga ya tengo balas bastante voy a gastarme primero las de las de nivel bajo y luego voy por ese nivel alto al otro campamento el ciclo automático mora dice las balas son limitas como la medicina dice el rifle volter tiene un lanzagranadas bajo el cañón pulsa para usarlo para usarlo ah mira aquí hay cosillas ah eso lo puedo llevar esto será de utilidad ese es un rifle de asalto black eso estoy probando volter el rifle completamente automático para distancias cortas un buen regalo de la forja a ah mira amigo naso para el que no explora no lo va a encontrar nunca dice ese rifle ese rifle esa doble disparo como granada es como si tuvieras un cañón si si se si no usado el lanzagranada un rifle de lanzagranada un valkyrie mayor cercana millón hemos ubicado a un valkyrie de arriba no hay supervivientes muy bien fue robado por un deserto que haya muerto a manos de los picanidos o a las mías es irrelevante este es un lanzagranada completo a trabajar se ha dicho vale lo que no me gusta es que no puede llevar no puede llevar mas de dos armas jajajaja buenos mal tienes compañero porque si no te hubiera matado este ya ni vi que dijo ah mira escaneo no puedes ponerle habilidades tienen sus propias habilidades cada mono vale nada rifle fusión muy bien ah pero este es nada mas para el explotar se lleva mejor el otro esta mas bueno este de es muy mejor mora dice el otro es una escopeta creo por la forma de la mira no se si sera una escopeta o no pero al parecer vamos a tener que explorar bastante bueno esta por aca ahhh la patada típico no? vale vale el pantano estará infestado con xenos hay un bunker a lo largo del lecho del rio iremos por allí pero eso añadiría un tiempo considerable sin duda podríamos no cambiaremos una buena estrategia por conveniencia como ordene pantano el otro pulsa por usar estimulante ah vale vámonos para aca te esta diciendo que hay un montón de enemigos a que chingado vas por ahí teniente nuevas ordenes del capitán akeran deberán continuar a solas entendido gracias lineo nos vemos en la residencia igual supongo que cualquiera de los dos lados sera bueno o malo vale se viene pelea siempre que reparten armas es porque vienen pelea ahí están las armas orbitales tengo que recargar tengo que recargar tengo que recargar tengo que recargar otro muerto otro muerto bueno no se van a acercar pues no bueno todo como mal ¡Ah! Ya sabía yo que algo faltaba. ¡Hijos de puta! ¡Estuparla! ¡Mora! ¡Dice! ¡Que preciso es esa pistola! ¡Sí! Por eso la escogí. Vale, ya me quedé sin pistola. ¡Ja, ja, ja! Le volé en pedazos, jo. ¡Toma! Es que en este juego, al parecer, no es un... Dispara porque tengas que disparar. No, es un juego que valora tu munición. Que cada disparo cuente. Otro muestro. ¡Recargando! Mora. Dice. Diría mejor valor a tu vida, jajaja. No, porque eso... eso aplica para todos los juegos. ¡Tengo que recargar! Me encantó lo de romper ramitas, jo. ¡Jeje! ¡Cool, boy! Una mamada, pero... ¡Cool, boy! Se explota y hace daño, supongo. Sí, mira, hace daño. Un poco más pensé. Reabasteciéndome. ¡Bumba, va! ¡Señor! 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 ¡Corre fuerte! Dice. Si te quedas sin balas, tocará ir con la espada. Y por eso estoy guardando todas mis balas que puedo, güey. Y esa es la razón de por qué no estoy gastando la arma más pesada rápido. Porque luego puede pasar que te toques un enemigo muy, muy cabrón. Con ese le pegas más daño, güey. Y más rápido. Como mano. Mora. Dice. Y guardar los más que pueda las granada que lanza el arma. ¡Abran la puerta! Sí, mi lord. ¡Abran las puertas! Pero señor, dijo. ¡Abran las condenadas puertas! Vale, están adentro, supongo. Ahí viene la plaga. ¡Ahí viene la plaga! Otra oledada. ¡No podemos mantenerlos a raya! Mora. Dice. ¡Jorite sale una manada! ¡Solverador, soldado! ¡Tomen posiciones! ¡No dejen que les rodeen! ¿Qué están haciendo? ¡Intentando subir aquí! ¡Acaben con ellos! En serio pregunta que qué están haciendo ahí, güey. ¡Claro que quieren subir, cabrón! ¡Claro que quieren subir, cabrón! ¡Claro que quieren subir, cabrón! ¡A ver, hermano! ¡Toma! ¡A dormir! ¡A dormir, hijos de putas! ¡Ego! ¡En el nombre de Nadia! ¿Dónde está el espíritu cadieno del que tanto he oído hablar? Estoy muy cadiano y todo lo que tú quieras, pero no quiero morir, cabrón, hijo de puta. ¡Más que lógico! ¡Toma! ¡Más que lógico! ¡Toma! ¡Más que lógico! ¡Toma! ¡Fue malísimo a pegarlo, güey! ¡Más que lógico! ¡Estoy malísimo a pegarlo! ¡A, A, A, A! ¡Quién me dispara, hijo de puta! a dormir hijo de puta los Q2 hay que mejorar los Q de alguna manera no estamos jodidos estos igualaderos que me están rompiendo el culo uy mierda no deberíamos eliminar el resto del enjambre no tienen fin debemos concentrarnos en derribar la nave colmena guardias cierren las puertas que no des el fuego aunque he visto a las orcas hacer eso nos hace más fácil este batal confiándonos a pisto en toda su groña lo mato lo estoy deseando ya el último es el último para curarme realmente aquí hasta ahorita creo que el único difícil es la víbora esa que se mete por debajo de la tierra es que te la deja caer suavecito tu hija de puta la verdad mora dice y lo más difícil es que aparece de repente hemos topado con una de sus escuelas gracias milor les daré nuevas órdenes no están todos muertos adentro camino despejado adelante que camino despejado ni que ocho cuartos eso no es excursa para la cobardía pero le dispara más rápido pero igual el más rápido no significa mejor este rifle automático tengo que recargar este es más estable al parecer este es más estable pero es que las granadas siguen siendo importantes y la vuelta empezada es tu goto mira ya está esos cinco granadas extra no están mal una situación que va a ocurrir mucho en este juego que se está a montones los enemigos la escopeta que dicen lo que me gustaría es que los objetos salieran un poco más visibles mora dice si black esa es la escopeta el único error de esa es que no tiene un largo alcance las monstruosidades lleno nos flanquearon entonces fue cuando los desertores huyeron que el emperador castigue con rapidez a aquellos que abandonan a los suyos formamos y resistimos lo mejor que pudimos nos fuimos retirando recuperando las armas de los caídos este es buenazo pero por ejemplo me hubiera servido hace rato hace rato que tenía que quedar de lejos me hubiese servido ahora ya no es una zona muy encerrada entonces me conviene más fuerza de ataque maximizado que fuerza de apuntado y recalcando a trabajar se ha dicho ah mira me dio una grana dice las animaciones están God cuando los mata si 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 esas animaciones están hechas nada más para el deleite de la gente no tienen valor como tal y no es nada más para que la gente diga ay que guapo que verdad oye que puedo son huevones van hardcore ah mira aquí está el camino a defender somos los elegidos del emperador haremos lo que haga falta para proteger su retom en esta posición por la fuerza repito a la espera de órdenes para atacar mayor me recibe para la sierra ya la tengo soy el capitán Aiden señor las comunicaciones de larga distancia han sido dañadas deben de estar cerca mantenga la posición capitán vamos en camino porque no me extraña eso de las comunicaciones han sido cortadas de la nada por lógica si no las cortan no no este como se llaman no son ellos no es un juego de pelea de daño de disparo pero bueno y los otros soldaditos se quedaron a trabo ya listo por allá o por acá mora dice si siempre ha sido así toda la vida hasta en Call of Duty cargando la 3 termine pelea golter pesado no pasarán por aquí golgo ah no puede recargarse eh me quitaron la otra ah no acá está ah vale la puedo llevar todavía vale 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 pues me la llevo me deja moverme rápido igual así que venga un arma extra la instalación está cruzando esas puertas debe de haber una consola para abriertas tú pate esa cabrón vale tiene enfriamiento dios ¡Oh! ¡Cambiando caricadores! ¡Volta! ¡No! ¡Ganzando fresh! Oh, me atarraviento, hijo de puta Tengo que recargar Mira, listo Se acabaron los enemigos Igual, por ejemplo, estas cositas se revientan, ¿vale? Estos vergas están matando a medio mundo, ¿no? ¡Bomba, va! ¡Ah, mames! Pensé que era una bomba mejor, ¿no? ¡Bomba, recargando! Voy a acercarme Mora Dice Cuidado con los alrededores Pobre tú, asqueroso Tengo que recargar Bueno, necesito balas Este voy a cubrir Si no, yo me puedo cubrir, cabrón Granadita Importante la granada Conseguirla Dice Sin duda la espada de sierra es buena Sí, sí Nada Ah, bueno, sí, sí La estimulante Para curar vida No podemos subir por ahí Por acá sí que podemos Ok Esto se va a poner muy feo Seguramente van a salir de enfrente el montón de hijos de puta Joder Él no puede venir Espérense Espérense Su hijacha Pérreo Espérense Sure Espérense Pérreo Pérrense Viz Espérea Espérense ¿Entraron por ahí? Espada de la sierra, rifle porter automático, me voy a valorar automático, si es que me gusta más el otro, el de las bombas, pero es que sinceramente las bombas pensé que era mejor, es muy pequeña aún, el automático dispara mucho mejor, y además tiene más balas, se oría el cargador, así que es mejor para peleas largas, bueno vamos a probarlo un poquito también, vamos a darle oportunidad, date para atrás que aquí nos van a caer estos cabrones, esta madre por el emperador, enlace establecido, adelante el mayor, capitán Aiden, pensé que había muerto, no será hoy señor, es más duro que la piel de Grox, me lo tomaré como un cumplido, Aiden, tenemos que retomar esas armas orbitales, mi armadura está lista para la acción, encárgase a ello capitán, si señor, que mueven la ira camiana, mora, dice, si se pudiera a llevar tres armas estaría bueno la escopeta, con el fusil de asalta y el arma pequeña, tanta mierda mora, dice, black yo creo que más adelante te dan para para cargar tres armas, no sé, supongo, vale aquí si me serviría el otro rifle, vale, el de el de alcance, podría yo disparar desde lejos, los controles están en esa torre, úselos, habrá algo aquí, nada, sí mira, medicamento, madre de este hijo de perra, madre de este hijo de perra, tienen un golpe de retroceso muy feo el arma, pero con ganas o un retroceso, venga hacia arriba, la mierda la cantidad de monos que hay aquí, vale, cuidado, no ven, hijos de puta, tomar por culo, ¿qué hacen hijos de puta ahí arriba? a la mierda, ay puta madre aguanta, deja que te me cure el escudo, todo eso voy a caminar, no me jodas, cargando munición, venga, reabastecimiento, a la sierra, ah, vale, carabina a vuelta, un buen regalo de la fuerza, ah, no, me quedo con la automática, maldición, me atrevo a mirar el uso, es el que tengo, ¿no? es el automático, es el que tengo, estaría mejor el otro el de apuntar, me lo hubiera traído mejor el de apuntar a distancia, pero bueno, ya está, y vuelve a aparecer, acuérdenme tomarlo, que es el mejor arma hasta ahorita, una lástima que no me la quiere, para esta zona sería muy bueno, y lo que yo creo es que no es un gran hito. al círculo, ok, ya está, que no se muestra el rato. un gran hito, que es el gran hito de desistir, ¿En serio crees que me voy a bajar de aquí para ir a meterme a la boca del lobo? ¿Están inciotos o qué? Directamente les voy a matar desde acá, cabrones. Le cargo a los que disparan a distancia y se acabó. ¡Cambiando cargador! ¡Fueran, hijos de puta! ¡Recargando! Están despejando el camino. Mejor mis balas. Así mejor. Pongo un estimulante. Por eso y voy por el estimulante. ¡Tengo que recargar! ¡Quédate en tu pueblo, cabrón! ¡Están despejando! ¡Están despejando! y por eso no disminuyen los números, como estoy arriba toma hija de puta ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Escranado de fermentación! Teniente, atravesar esta instalación llevará tiempo Si redecoramos un poco, aceleraremos el proceso, milord Si redecoramos... ¡Esto será de utilidad! ¡Una seguridad! ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Destajando el camino! ¡Reabasteciéndome! ¡Recargando armas! ¡Me tengo! ¡Érguenselo, coño! ¡Tengo que recargar! ¡Punición asegurada! ¡Mayor, hemos retomado la instalación! ¡Arabado sea el emperador! ¡Subiendo a un Valkyrie, me dirijo a su posición! ¡Ah, mierda, Hugo! ¡Despejado! ¡Activen esas armas! ¡Vemos! ¡A esas naves Colmena les abriremos un boquete del tamaño de una fragata! No piense que va a claudicar sin luchar. ¿Cómo? La mente Colmena, la gran inteligencia colectiva de los tiránidos, no debe subestimarse. ¡Mayor! ¡La carga de las armas se ha reducido a cero! ¡Costará despertar al espíritu máquina! ¡Rápido! Los tiránidos usarán todo lo que tienen contra esta instalación. Aquí, la mayor cercana. Desvíen el segundo y el tercer pelotón a las armas orbitales. ¡Recibido! ¡Enseñémosles de qué pasta está hecho el octavo! ¡Por casa! ¡Sí! ¡Venga, chicos! Pase de defensa planetaria. Por aquí vamos a dejar este capítulo y nos vemos en el siguiente. ¡Venga! Los que estamos en este streaming nos quedamos como siempre. ¡Venga! ¡Que le hayan pasado bonito! ¡Venga! ¡Venga!